muy buenas que tal muy buenas y ingenio aquí álvaro ya sabéis guitarras de eleven y vamos a traer una cosa que no hemos hecho nunca por primera vez vamos a descargarnos un pedazo de plugin que estamos súper excitados tú cómo estás tronco y a mí me gustaría probarlo muchísimo es un ampli que llama muchísimo la atención evidentemente sabéis que estamos hablando de lo último que ha sacado neural dsp el soldano el slo 100 eso es una leyenda es un mito así que vamos a descargar ahora mismo el plugin a ver qué tal qué tal sale para descargarlo como fácil vamos a google y tecleamos neural dsp si lo queréis en inglés neural dsp y nos vamos pinchamos a ver qué sale y nos sale aquí de buena primera el soldano 100 directamente lo primero así que vamos aquí a leer more y habrán cogido el original o el modelo este nuevo de la reedición esa que hicieron la de 30 vatios la más pequeña eso puede ser interesante se ha cogido el de los 100 pero el 100 creo que también tiene un mk2 sí pues no lo sé vamos a ver qué es lo que dice aquí el único círculo y conic será porque uno de los antiguos este es de los antiguos seguro y vemos que tenemos efectos tenemos un compresor un overdrive 1 que tiene una pinta de ser una especie de tube screamer aquí tenemos otro overdrive 2 que tiene pinta también de otro tube screamer con un treble booster que para que quede una de ésta y un chorus o un chorus en AGQ y la diferente IR y mira eso es un carbon copy el casi el modelo grande parece una simulación tiene la pinta de ser y de mqr el m300 la revés muy bien se puede hacer directamente por ordenador sin necesidad para y en directo así que pone free trial vamos a proceder al free trial bueno pues ya hemos descargado el plugin hemos dado activar la licencia y vamos a proceder a o procedemos a insertarlo en una pista y ver cómo funciona que luego ocurre cogemos nos vamos al audio units y nos vamos al neural dsp y como veis tengo unos cuantos que es que son un poco adictivos es decirlo nos vamos al último soldano vamos a probarlo en mono primero claro mono vamos a conectar vamos a ver la interfaz que tiene Monster ج vamos a ponerlo grande grande vamos a ponerlo aquí vamos a ver qué pedal es esto lo tiene todo desconectado pedal esto cono 41 vale vamos a ver cómo funciona como estamos de serie ahora mismo ¿Estás listo? Venga, ponme el afinador y afino Afina Listo Con esa guitarra es muy grave vamos a darle un poco más de grave digo, más de agudo o presencia vamos a tirar el toque vamos a tirar el toque esto no es muy guay está guay espérate, yo cojo la vamos a tirar el toque 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 ah, broma, el otro de aquí ¿qué te parece este? este está... pero lo veo classicote, ¿no? vamos a mirar el otro voy a tirar el toque voy a tirar el toque voy a tirar el toque quizás me gusta más quizás me gusta más el primero ¿primero te gusta más? a ver, te lo pruebo yo vamos a tirar el toque vamos a tirar el toque aquí tiene un recorte interesante de grave a ver el primero vamos a tirar el toque Está guay. Está muy chulo, sí. Está guay. Vamos a ver el Shoru. Vamos a hacer la prueba definitiva, a ver si ya sabéis que nos gustan hacer sonidos. A ver que tal funciona, vamos a poner el limpio. Limpio, a ver, tiraré como escucha. Limpio, a ver, tiraré como escucha. Se puede poner un poco más de rate, que repita un poco más... Sí, la forma también, hay que decir que tiene el limpio, tiene dos modos. Tiene el crunch y tiene también, bueno, el clean supongo. A ver, tiraré ahora. Que cruja un poco. Venga. A ver, tiraré, tiraré, te ves tocando. Vetera. Ex começo. ¡Gracias! 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 Voy a quitarle el sol. Tírale ahora así. Dame una niñilla más de... ¿De crunch? De crunch. ¡Gracias! 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 Tengo contacto, eh. Además que se nota el granillo cuando estás tocando y... En fin, responde bastante bien. La verdad es que está chulo. Y estaba probándolo con la pantalla que trae de casa. O sea que no hemos toqueado. Ni hemos puesto ninguna IR ni nada. Exactamente. Esto tal y como está aquí. Que a mí evidentemente este micro no me hace mucho tilín. A mí cuando, si nos vamos a caña, me gusta más un micro de cinta. Este, por ejemplo, me gusta un montón. El Beyer. El M160. Me gusta un montón. Vamos a quitar el delay. Y demás, vamos a quitarlo directamente. Y... Tira la caña. 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 Valoración. ¿Qué le da a esto? Vale. Si tuviéramos que darle... Bueno, en cuanto a... Lo completo que es, porque tiene un montón de efectos. Tiene, pues eso. Recordamos. Compresor. Dos overdrive diferentes. El Choru. El Delay y Reverb. Si tengo que valorarlo sobre diez. Quizás le daría un nueve. Porque... Se puede variar y se puede conseguir un montón de tonos. Y luego, en cuanto a la fiabilidad del tono del ampli. La verdad es que responde muy bien. Se nota ese grano. Se nota, como he dicho antes, ¿no? Quizás la palabra correcta es el Bifi. Bifi, ¿no? Como utilizan los ingleses. La chicha. Y está... Sí. Y está muy, muy, muy chulo. Ocho sobre diez. Ocho sobre diez, ¿no? A mí me mola. Me mola mucho. De hecho, como ha dicho Álvaro, es un sonido gordo, gordo. No esperéis ese sonido de... Más como el Nameless. Del 14 Nameless. Que es todo lo contrario. Este es un sonido gordo, gordo, gordo. Que, evidentemente, jugando con la presencia y con los agudos. Incluso con los micros, poniéndolo, acercándolo más al cono, se podría hacer. Ya he visto que lo que hemos hecho ha sido... Trabajarlo prácticamente con lo que viene de stock. Que hemos probado muy poco. Y por noventa y nueve pavos que vale. ¿Qué quieres que te diga? Lo veo una ganga. Lo veo una ganga. Tienes limpio. Tienes crunch. Tienes sonido metal. Es lo que te haga falta. Tienes un show root. Tienes dos overdrive. Tienes un compresor. Tienes reverb. Se puede manejar por MIDI. Sí. Tienes reverb. Tienes delay. Pfff. Poco más te hace falta para no sonar bien con esto. Graba un disco y suena de escándalo. Que quieres que os diga. Así que otra vez Neural a dar el clavo en el tío. Funciona muy bien. Así que... Me quito el sombrero. Así que... Nada. Espero que haya gustado y que os haya servido y demás. Nos vemos. Nos vemos. Hemos disfrutado un montón haciendo esta review. Y nada. Si os ha gustado pues podéis quedaros por el canal. Ver un poco los demás vídeos que tenemos. Ver Into the Ocean. Que aún así hemos estado tocando algunos de los riffs del disco. Y sobre todo pues suscribíos y darle a me gusta al vídeo. Venga. Nos vemos. Hasta el siguiente. Bye. 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 Bye.